5, 4, 3, 2, 0 ¿Qué pasó? ¿Hay Galactus? Mira Galactus 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 No, estoy bajando, estoy bajando ¿Qué pasa? Déjame volar Venga Ahora Galactus Movete, ¿no pa? ¡No! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡Bolo! ¡No! ¿Por qué estaba hablando, no? No, boludo Se me... Me apareció Cerró la aplicación Boludo Mira En el grupo, boludo Se me cerró la aplicación Ya está el evento Chupala Además fue famoso Porque te veo en el minimapa Te veo en el minimapa ¡Hola! Sí, pero se me cerró la aplicación, boludo Se ve por un rato ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, mira! ¡Se levanta! ¿Qué está pasando? ¡Alguien que me haga Share! ¡Alguien que me haga Share! ¡Qué te lo haga Luxia! Yo qué sé Mirá eso Eso es un bichardo Los paso, los paso, los paso ¡Alguien más de Share! ¿Juani, vos lo estás viendo? ¿Estás silenciado? Sí, ya te escucho yo ¿No me estás silenciado? ¡Amigo! ¡Ay, es re grande Galactus! Es más grande que la luna, boludo ¡Amigo, y eso! ¿Y eso, boludo? ¡Y eso! ¡Ay, mirá, se acerca! ¡Mirá, mirá, 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 mirálo, mirálo, mirálo! Ahora va a aparecer a Iron Man que le va a pegar Van a ver Y vienen todos los abellos Yo me estoy alejando, boludo Esperá que estoy cagadísimo Destruí el mapa Galactus Te amo si lo haces Miráme bien fijamente Y rompe el mapa ¡Ay, mirá, se puso rojo! Está re atrevido el Galactus ¿Qué agarras con la mano? ¿Qué me agarra la p... ella? ¿Qué? ¡Juani! ¿Hablas? Me estás poniendo nervioso, Juani, que no hablas Lo que falta es que se te caiga la conexión de vuelta, boludo Ay, está enojadito Ah, acá Che, fue después de hacerle yares pelado Cuidado Cuidando Cuidado, boludo Dejá de hablar, Galactus Nadie te quiere ¡Tengo ombre! ¡Tengo ombre, gordón! ¡Tengo ombre! ¡Tica! Le pego un rayo Le pego un rayo Dame un rayo, bitch En el culo ¡Power Rangers! ¡Activamos el poder de los Power Rangers! ¡No! ¡What the fuck! Está re atrevido ¡No! ¡El Henry Carrier! ¡No! ¡No! ¡Está re atrevido! ¡No! ¡A mí me mandó para afuera de eso! ¿A usted? ¡What the fuck! ¿Qué está pasando? ¡Iron Man! ¡Hola! ¡Hola! ¡Iron Man! ¡Hola! ¡Me dio un jetpad! ¡No! ¡Tengo un jetpad! ¡Nagy! ¡Tenemos que pedir que en el auto devuelve un punto cero! ¡Uh! ¡Pero que no devuelve! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Me agarra la mano! ¡No! ¡Me agarra la mano! ¡Está agarrando el punto cero! ¡Está agarrando el punto cero! ¡Está agarrando la agencia! ¡La ruina! ¡Está agarrando la ruina! ¡Amigo! ¡What the fuck! ¡No! ¡Va a explotar! ¡No! ¡Agura el punto cero! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Eplótalo! ¡Por favor! ¡Eplótalo! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ay! ¡Ah, si! ¡Sí! ¡Él osplotó! ¡Él osplotó! ¡¿Los flotó?! ¿Así termina el evento tan rápido? No, tú sigues sabiendo. No, lo está absorbiendo. No lo va a romper. Absorbe para tener más energía. Terrico a la vieja. Bueno, vamos a sacar uno de la trumpada. Andalas, me va a tener que romper el planeta. Porque estás subiendo la energía del planeta, capo. No, capo. Va a explotar. ¡Portanto por el poder! ¡Ay, no! ¡Ay, no acepto viejo! no llega a teletransportar el mapa viejo o mi bebe bebe a caquita donde estamos? que hacemos con esto? donde estamos? mira estoy en primera persona Farnel primera persona? mira Galactus no tenemos que luchar de acuerdo me tomé la limita de modificar un poco tu realidad no es para tanto, yo me daré la gracia aquí un bucle de temporada y clina de mil millones de autobuses de combates están convertidos en bombas muy poderosas o la bebe te querés subirte a paja me vas a cajar matando ahí nomás boludito no boludo, yo quería que me lleve afuera el punto cero la cunt si todo sale bien se abre y broma mirá herman drones daque daque ay me van a matar mira tenemos todas las bombas viste? si! no! ahora tengo que manejarlo! yo lo dije vení con la cara de Galactus hoy te hago cae que amenicho cuando estoy con la boca abierta lo tenemos que pegar a ver yo le estoy cambiando la cara le tenemos que pegar los recolectores esto ahí está los glotones dale 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 vení para acá Galactus hoy no salís vivo ayuda 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 me están cagando tiros muerto los glotones muerto los glotones ahi menos puntería tenés no, el punto cero es la de vos acordate capo ay me pegó dale 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 explote dos estoy no cerrando, lo tienes explotado yo le estoy disparando el punto cero en vez de un motrito Pero amigo, tenés que disparar los puntitos, eso Uy, estoy muy cerca yo Dale, no, no, Tony Uy, me venía acá muriendo No me pega Chico, estoy muy cerca Necesito ayuda, necesito ayuda, estoy muy cerca Tengo casi de pego, hermano, estás en el orto Ay, me están disparando Ay, a mí también Ayuda, necesito ayuda de gordos mamonis Estamos, jo, estoy acá Uy, nos están persiguiendo todos Están a la izquierda mía, ¿no? Siento que estoy, me están salvando los Power Rangers, amigo Uy, me están, me están, me están Yo estoy en medio Me siento Power Rangers Sí, tiene el medio, tiene el punto cero No, 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 no ¿Qué onda Thor? ¿Qué onda Thor? Hola Thor ¿Qué onda Thor? Hola Thor Torta frita xd No, WTF Me estoy acercando la mano Ah, está re enfermo el Thor, eh Uh, autorricé, autorricé Autorricé la nave esta WTF Amigo, estoy re nashi No, 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 disparame, disparame Amigo, me siento un juego de Esto, esto es Star Wars No, lo haces es cringe Esto, esto es como el Star Wars de Lego ¿Se acuerdan? El Star Wars de Lego La pido Que te tenías que meter por algún lugar así ¿Te imaginas que sea de Star Wars la temporada? Eh, no Si, va a ser de Star Wars, va a ser de mandoriel Me muero, me muero Me murí Si, pero no tiene vida esta cosa Ay, boludo No, no tiene vida No saben de que no podemos morir porque estamos en un Acá la tengo razón Que me pegue todo Que me pegue todo Uh, yo de que me pegue todos los bichos Chicos, si me llevo a llevar al punto cero Me paso a Forna y de vuelta Ay Ay Se quemó mi cosa, eh Está re rota mi cosa Ay, se me rompió el codoso Un Wolverine Mirá, Wolverine Mirá ese culazo, amigo Qué culazo Ah, su nace el Wolverine El Wolverine Amigo, pará Wolverine, está re chitado Está de lento A ver Estamos cerrados Se ves, boludo Está manchitado que se hectama Caraca No, mirá tenemos 69 de vida Hola, dale ¿Ves como abrí la boca? ¿Ves como abrí la boca? Dale, parale, parale Parece que mordió el anzuelo Parece que Vamos a sacarte de aquí Poder más gasas y esto funciona ¡Dale! ¡Pero se está yendo todos! ¡Pero se está yendo todos! ¡Pero se está yendo todos! ¡Se está yendo todos! ¡Boludito! ¡Ayudame! Ahí está WTF, amigo ¿Qué está pasando? No entiendo nada Pará Nos estamos metiendo el cuerpo Chicos Amigo, soy yo o Galactus está comiendo el castillo Se comió junto a él entonces Nadie Absolutamente nadie Galactus cuando ve una Uy Ah, te recabió Galactus Mirá, acá está el sol Que más chiquito Pará, vamos a morir Vea Eww Mirá, mirá los planetas ¿Eh? ¡Uh! ¡Uuuh! 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 Comió mucho Comió mucho Comió mucho ¡A casa! Comió mucho ¿Pero por qué estoy acá? ¡Chicos! ¡Nos llevo otra grieta! ¡Paren! ¡Paren que nos llevo una grieta! ¡Chicos! ¡Paren! ¡Paren que no llevo una grieta! ¡Chicos! 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 ¡Ese es el mismo punto que apareció antes! ¡Paren están tocando! ¡Paren están llamando! ¡Paren están llamando! ¡Paren están llamando! ¡Chicos! WTF Un Fortnite ¡Chicos! ¡Ah! ¡Porque era todo el Fortnite! ¡Tira toda una realidad! ¡Paren! ¡No me sirve a nada! ¿Te acordás? ¡Me chupan huevos! ¡No me sirve a nada! ¡Chau! ¡Conectando! ¿Pero cómo me pones conectando? ¡Ay! ¡A mi no me aparece conectando! ¡Me aparece una ponte de cabello! ¡A mi si! ¡Pero mira para la izquierda! ¡Pero mira para la izquierda! al servidor un picó un mosquito si se cortó la condición no me pico un mosquito conectando la amigota min dallas a ver qué pasó que me trata de boludito jo a mí no me está conectando tipo sigo en el juego pero me dice conectando me está cargando a mí no me parece con el tanto apuesta que va a ser el mismo evento de cosas que tenemos que esperar como 80 días se imagina 8 diagro vamos pasarlo el rocker no me puede poner conectando no puede no esto es injusto chico no ahí está continuará en la temporada 5 con bien conectando me parece a mí por la temporada 5 comienza en 7 días nos vemos en la temporada 5 tía